¿Alguien supera la oferta del señor Gregorio? Bueno, si no se mejora la oferta, bueno, pues será el señor Gregorio quien se quede con esta magnífica oportunidad, señores. Bueno, viejo, ¿estás sorprendido? ¿Pero por qué haces todo esto, Gregorio? Porque quiero ser el único dueño, yo solito, y echarte a patadas de aquí. ¿Nadie supera la oferta? Bien, bajo el martillo a la una. Estás en la calle, viejo. Bajo el martillo a las dos. Y si bajo el martillo a las tres, será el señor Gregorio quien se adjudique esta magnífica oportunidad. Señores, bajo el martillo a las tres. ¡Espere, señor, espere! Un momento, por favor, un momento. Despacito, hijo. Despacito. Ten cuidado, gracias. 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 Tranquilo, ¿estás cansado? Tranquilo, ¿qué te pasa? No sé. ¿Qué tiene? Un momento, por favor. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Son todas estas cosas, Gregorio? Hola, sí. Yo soy. ¿Qué pasa? ¿Le escucho? Sí, encantado. Yo soy. Ah, caramba. Bien, es una... una muy buena oferta la que me está haciendo. Bien, aguárdeme un momento, por favor. No corte la comunicación. Alguien acaba de hacer una oferta que duplica lo que está dispuesto a pagar el señor Gregorio. No, no puede ser. ¿Usted puede mejorar la oferta? Señores, el frijol tiene nuevo dueño. Y yo sé quién es. Por favor, frijolito, ¿qué estás diciendo? Esto no es un juego. Esto es un fraude. Eso es lo que es. Terminemos con este jueguito estúpido. Este restaurante es mío. Lo siento, caballero. Es que mejoraron su oferta. La doblaron. Este restaurante tiene un nuevo dueño. Y los dueños son Doño y yo. ¿De verdad yo también soy el dueño? Sí, los dos somos los dueños del restaurante del frijol. Cállense o los echo a patada a los dos. No nos puede sacar a patadas porque somos los dueños del restaurante. Por favor, hijo. Esto no es un juego, mi amor. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Aunque imagino que para algunos serán más buenas que para otros. No sé quién las tiene, padre. ¿Qué pasa? Veo caras de sorpresa. Es que se remató el restaurante y no sabemos quién es el nuevo dueño, padre. ¿Cómo que no lo saben? Si yo mismo lo escuché, apenas entré. ¿Qué escuchó, padre? El nombre de los nuevos dueños. Lo que dijo Frijolito es la verdad. Por favor, padre. Vuelva a dar misa. Aquí estamos hablando en serio. El niño habló en serio. Y yo también. Él y Toño son los nuevos dueños del frijol. De verdad, padre. Mentira es pecado. Es todo legal, Gregorio. El frijol se remató y una persona hizo la oferta que finalmente el rematador aceptó. El rematador no aceptó nada. Solo habló por teléfono y nada más. ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde está el dinero? Aquí. Dentro de este sobre está la orden de compra. Y en este acto hago entrega del dinero al rematador. Por favor, vea su contenido. En privado. Quiero ver quién firma. Eso no será posible, Gregorio. ¿Cómo que no? Quiero saber quién será el dueño de mi restaurante. Permítame corregirlo. Este restaurante ya no es suyo. Y usted sabe muy bien a quién pertenece. A Toño y Frijolito. Vámonos. Por Dios. Padre, no diga estupideces. Pero son unos niños. Claro. Por eso la persona que compró el restaurante para los niños nombró a otra persona encargada de administrarlo en nombre de ellos. Y esa persona es... Esa persona es Don Pedro. El objetivo de este benefactor desconocido es que las ganancias del restaurante sirvan para pagar los estudios de los dos niños. Si las ganancias que da esta cueva de ratas no va a alcanzar ni para pagar los lápices. No te creas, Gregorio. Ahora tú ya no vas a estar. Y el frijol va a dar ganancias. Así que no vamos a tener a nadie que quite el dinero de la caja. Vámonos, mamá. Así es, mi amor. Gregorio, vamos a hablar. Muérete. Bueno, señoras y señores, aquí se rompió una taza y... Y antes de que se vayan para su casa vamos a dejar todo esto en orden como estaba antes, ¿sale? Así que... ¡A escuchar de ganas! Con alegría. Con alegría. Arco, guardeo y expresión. Muy bien, don Pedro. Felicidades. ¿Te das cuenta, mamá? Después dicen que los milagros no existen. Pero lo que pasó hoy en el frijol es un milagro. Y fue porque le recé tanto a la Virgencita de Guadalupe. Y yo también. Debería ir a la iglesia. Hay que ir. Pero, ¿por qué no vamos el domingo? Yo la verdad es que ahorita estoy muy cansada. En estas situaciones los nervios se me ponen de punta y me quitan las fuerzas. Ay, sí, había mucha tensión. Deberíamos ir a la iglesia a darle gracias a la Virgencita. Sí. Podemos rezar en la casa. Está bien. Lo voy a hacer en cuanto llegue. Le voy a dar gracias a Dios. Porque se acordó de frijolito. Sí. Y también hay que darle las gracias a alguien más. Porque esto no fue casualidad, mamá. No fue ninguna casualidad. Voy a tomar una copa. Después pago. Pero como uno de los dueños es mi hijo, paga la casa, ¿no? Por favor, Gregorio. Sin sermones, viejo borracho. No te soporto. Gregorio, no desperdicies. Esta es una oportunidad que te está dando la vida para cambiar, para que ayudes a Toñito. Puedes, puedes apoyar a tu hijo. Mi hijo es insoportable. No digas eso. Mira, tú y yo podemos hacer, hacer rendir este restaurante. Hacer que funcione. Para que el día de mañana Toñito pueda ir a la universidad. Te voy a decir dos cosas. Mi hijo es un idiota. Salió estúpido como la madre. Y jamás podrá ir a la universidad. Y con respecto al restaurante, ojalá segunda. Gregorio, por favor. Y no te sorprenda si un día llegas y solo encuentras cenizas. No te sorprendas. Limpia esto, por favor. ¿Por qué dices que todo corre peligro? Porque está como loco, me pide que le consiga algo. Chantal lo está chantajeando. Así que Chantal está chantajeando a su... ñadito. ¿Y no sabes con qué? No. Deberíamos averiguarlo. ¿Qué tal si es otro gran negocio? Veré que le consigo. No. No, olvídalo. Tenemos un negocio muy grande entre manos. Y no lo vamos a arriesgar. Vamos a seguir con el plan de matar al doctor. Y quedarnos con su viuda y su fortuna. ¿Qué haremos con el hermano del doctor? Vamos a tener que darle algo para que se calme. ¿Qué? Vas a darle algunas de las fotos... que tengo con Chantal. ¿De las que están en la cama? Exacto. Vas a darle un par de esas fotos al hermano del doctor. Y que sea lo que Dios quiera. Entonces le decía, ¿no? Así estuvo la... Uh, ¿ya vio, gallo? ¿Eh? Alguien quiere lana, pero le encerraron el borrego. No. No me diga por qué. Porque Gregorio ya no es dueño del frijol. No. Y el señor gerente, o sea, don Pedro, tiene la llave. No. ¿Gregorio ya no es dueño del frijol? Ya no es el dueño del frijol. Ahora son dos chamaquitos así de chiquitos. Sí. Gregorio ya no puede corrernos. De ninguna manera. Pues claro, porque el nuevo administrador es... Don Pedro. Y eso, gallo, nos da la autoridad moral para enchinchar a Gregorio. Claro, claro, pues claro. Porque él no puede corrernos. De ninguna manera. Pero los puedo callar. Ay, manita, vamos a tirar el miedo a otro lado. Sí, manita, vamos para otro lado. Y córrele, porque aquí espantan. Oye, te digo, vamos a... ¡Ahí levanta la mesa, no digo!